Me es muy grato tener en este espacio una persona a la que siempre veo en TikTok y que me ha acompañado los últimos 50 años de mi vida. Sin mucha introducción, él es Matías Dávila. Hola Matías. Hola Mati, gracias por la invitación. A ti gracias. Muchas de las personas que en este momento están viendo la entrevista creen que esta va a ser una entrevista cómica, que se van a reír mucho, que todo lo que vamos a ver es un chiste, pero ¿de qué vamos a hablar exactamente? Soy una persona que hace chistes todo el tiempo. Si mides mis TikToks estoy hablando de lo que pasa regularmente, así que toda mi vida gira en torno al humor. Seguramente vamos a hablar de esta faceta, pero esta entrevista principalmente es un esfuerzo para que las personas que me siguen puedan conocer al ser humano detrás de los chistes o del humor. No es precisamente una entrevista cómica, sino es una manera de hacer que mis amables seguidores me conozcan más. O sea, va a ser aburrida. No, no necesariamente, pero te anticipo que va a haber partes aburridas, porque mi vida no solo es hacer que la gente se ría. Señora, usted que quería estar solo en el jijiji, en el jajaja, ya corríjase. Es una entrevista seria. Solo prométeme que de cuando en cuando nos vamos a reír. Prometo no ser muy aburrido. Hablando de esto, me parece paradójico en tu familia, principalmente materna. Te conocen como un tipo aburrido. ¿Es eso cierto? Sí, no en toda mi familia materna, pero sí, y no les quito razón. No soy bueno para bailar por las noches, siempre estoy con sueño. No soy el más divertido de la fiesta. Mi familia materna viene de la costa, así que ellos son muy divertidos. Yo soy a ratos medio callado, pero eso no pasa con la familia de mi padre. Para ellos soy un tipo muy simpático. O sea, los aburridos son ellos. No, 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 no. No dije eso. ¿Y para tu esposa? Oye, no me ahuyentes del ganado. Mi esposa incluso a ratos cree que soy un poquitín aburrido porque me duermo muy temprano y no soy mucho de salidas. Así que para quienes crean que soy aburrido, sí, sí lo soy. Hay gente que cree que el que hace comedia debe ser el tipo más simpaticísimo de la casa. No sé de la vida del resto, veo muy pocas biografías, pero en mi caso no lo es. Soy muy divertido con los míos, pero no soy de los que cuenta chistes todo el tiempo. Ok, entonces esta no será una entrevista en la que nos ríamos mucho, sino una en la que conozcamos al ser humano detrás de la comedia. ¿De qué vamos a hablar, Matías? Bueno, vamos a hablar de mi lado familiar, de mi forma de ver la vida, de mi lado espiritual y hasta mi lado filosófico. Te dije, nos vamos a aburrir. No, no nos vamos a aburrir. Pareces uno de mis primos. Oye, qué fastidio. ¿Eres tímido? Un poco. Empecemos por ahí entonces. Nadie va a creer que eres tímido porque parecería que no le tienes miedo al ridículo, como dijo la Michelle O'Quendo en su entrevista. No, me cuesta mucho ser extrovertido, pero de lo que ahora mismo puedo entender es que esa es una manera de defenderme. Cuando eres niño tienes pavor de ventilar tus debilidades porque sabes que de ahí se van a tomar tus compañeros para hacerte la vida imposible. Entonces decidí que no me harían bullying por mi timidez. Elegí ser el más extrovertido. Parecía como si nada me diera vergüenza y por ahí nadie osaba en tratar de retarme. Creo que desde pequeño fui un estratega porque recuerdo que muy chiquito hice un trabajo de contrainteligencia con mis compañeros. Me inventé que mi debilidad era otra para que ellos me molesten por ahí y yo fingir que eso era lo que me dolía. Cayeron en mi trampa durante muchos de mis años de primaria y secundaria. Mencionas la palabra estratega. Hasta cierto punto esto te ha convertido en un manipulador, Matías. Sí, la estrategia permite que el resto haga lo que tú quieres que hagan, pero aquí quiero decirte algunas cosas. Primero, que a diferencia de lo que han llegado a pensar las personas muy cercanas a mí, no soy un estratega 24-7 los 365 días del año. No, utilizo mi conocimiento sólo en situaciones muy particulares. Segundo, todos somos manipuladores. Un niño te manipula con su llanto, crece y te manipula con algo más. La diferencia entre las personas comunes y los estrategas, tal vez sea que nosotros leemos mucho más entre líneas, pero prácticamente hacemos lo mismo que el resto. Y lo digo porque cuando explico esto mucha gente de la que me escucha parece sorprenderse de mala manera. Las técnicas de seducción con que cada uno de nosotros consigue pareja, por ejemplo, son técnicas de manipulación, que nadie se venga a hacer este rato a hacerse la víctima o el sorprendido. Tercero, tengo una discapacidad visual del 75%. Yo tenía que inventarme algo para que mis amigos prefieran estar a mi lado que ir a jugar, principalmente en la noche donde mi visión se reduce muchísimo más. Entonces, esa es la historia de mi, entre comillas, especialización en estrategia. Es decir que por más que te entreviste yo o quien sea, no podremos saber cuáles son tus vulnerabilidades. No. Hoy he depurado la técnica. No voy a insistir entonces. Eres un tipo famoso. ¿Cómo lidias con eso? No soy un tipo famoso, soy una persona conocida y todo va a depender del medio en el que esté. Yo empecé a hacerme conocer cuando fui muy joven. Era muy conocido en mi círculo estudiantil. Luego fui conocido en el campo laboral y finalmente cuando entré en medios de comunicación fui conocido por miles de personas de mi audiencia. Tuve un programa en una emisora cristiano evangélica donde me escuchaban aproximadamente entre 50 mil y 75 mil personas cada día. Cuando yo entraba al Coliseo Rumiñahui, que tiene una capacidad de 18 mil personas a presentar a un artista, por ejemplo, 18 mil personas coreaban mi nombre. Era como estar en la sala de mi casa. Me sentía sumamente cómodo. En Facebook yo escribía antes, muchísimos años antes de empezar esto. Tuve una comunidad como de 10 mil seguidores. Emprendí campañas sociales y políticas con 10 mil seguidores. Así que ahí ya era conocido por mucha gente dentro y fuera del país. Luego vino el TikTok, pero hoy me siguen apenas 130 mil personas. Y digo apenas porque buenos amigos como el caso de Cazurro, por ejemplo, tienen comunidades 10 veces más pequeñas que las más grandes que las mías. Perdóname. Y por eso te decía más bien la corrección entre famoso y conocido. Yéndonos a la RAE. La definición de fama es conocido ampliamente. Y creo que, abro comillas, ampliamente, cierro comillas, es una subjetividad. ¿Por qué eliges el recurso de que te entreviste yo mismo? Tal vez de todas las entrevistas que has tenido no te han preguntado lo que querías que te pregunten. Tal vez es un tema de vanidad o de ego. Tal vez hay mucho de todo y no estoy lejos de ser vanidoso y te le reconozco con mucha vergüenza. Creo que al tener el control de esta entrevista puedo decir a la gente lo que quiero que sepa sobre mí. No puedo exigirle a un entrevistador que me pregunte algo que creo que es importante para que la gente sepa eso de mí. Por eso este recurso es muy bueno porque la gente puede saber de mí lo que me interesa que se sepa también y que se conozca. ¿Me estás pidiendo entonces que la entrevista sea más profunda, que no haga énfasis sólo en lo básico, sino que se adentre un poco en el Matías? Sí, sí me gustaría. Perfecto, así será. Gracias. ¿Qué cosa es mala para el Matías? Hay una frase que me gusta mucho, escúchala bien. El hombre y sus circunstancias. Creo que somos circunstanciales y en cada uno de nosotros hay un pecador en potencia. Utilizo el término pecador para evitarnos el delincuente o el loco. Sí, pidámosle prestado el término a la religión para edulcorar lo que quiero decir. Según el psiquiatra suizo Carl Jung, todos tenemos estos pensamientos oscuros y muchos de nosotros los materializamos. Hombres de fe ab**ando niños. ¿No te parece eso la mayor de las evidencias? Empecé por lo peor para ir a lo cotidiano. Si un hombre entregado a Dios y a sus preceptos, esos que escuchas en misa o en cualquier culto cristiano, es capaz de hacerles cosas malas a los niños y a su inocencia y sus coidearios, por no decir sus compinches, son capaces de tapárselo. De ahí para abajo todo es posible. Pensemos en un hombre que se viste de mujer y que tiene una doble vida con su esposa. Pensemos en la esposa que mientras hace el amor con su marido piensa en otro hombre. Pensemos en la persona que roba dinero del erario nacional para cumplir sus sueños luego de haber tenido una infancia de pobreza. Muchas de las cosas que mencioné te hacen ruido, pero si te pones en los zapatos de alguno de ellos, no sólo puedes llegar a entenderlos, sino incluso a justificarlos. Entonces creo que la vida es circunstancial. Lo que me estás diciendo es una locura. ¿Qué le decimos entonces al padre de una chica que murió a manos de un desadaptado? Ojo, no te quise decir que yo justifico a cada persona que hace cosas malas. No tengo esa capacidad. Incluso creo que muchos de ellos son personas que no merecen esto. Pero ¿quién soy yo para mandar sobre la vida de las personas? Nadie. Lo que te digo es que cada uno de nosotros, de acuerdo a miles de variables que se han convertido en lo que es hoy, ¿no es cierto? Ahora queremos normalizarlo y ahí es donde viene ese ruido. Te pongo un ejemplo cotidiano. La madre que quiere normalizar las palizas que le mete a su hijo por sacar malas notas. Ella está convencida de que eso es normal. Lo es. Podemos hablar de normalidad. Existe la normalidad. Cuando veo a mi maestro Jesús en la cruz pidiéndole a Dios que perdone a quienes le hicieron eso, me quedo sin palabras. Por eso te decía que yo no tengo esa capacidad. En el caso que me mencionaste del padre de la chica que muere en manos del taxista, mi reacción tal vez sería muy parecida a la de su padre. Pero aquí hay que añadir algo que es muy importante. Soy reencarnacionista. Como soy tú, yo entiendo por dónde quieres ir, pero no todos van a comprender cómo cambia eso la historia. Porque yo, a diferencia de lo que piensa el judeocristianismo, no creo que nacimos y morimos una sola vez. Creo que nacemos cientos de veces y que esto nos permite evolucionar hacia el bien. Te voy a decir algo que te va a sonar terrible, pero que cuando estudias espiritualidad es totalmente comprensible. ¿Qué pasaría si te contara que la chica que subió al taxi y el taxista que acabó con su vida tuvieron un pacto de almas previo y que así lo coordinaron para un propósito mayor? Suena tremendo, especialmente para ese padre, para esa familia, para los amigos de la chica, incluso para nosotros como sociedad. Pero déjame meterme en otro tema incómodo y darte un ejemplo en que pocos nos hemos detenido a pensar. Vamos a entrar a la religión. Vamos a hacer esto más aburrido de lo que ya está. Me imagino que sí, pero te imagino que hay gente que la está disfrutando mucho, muchas personas. Y ojalá no sea muy aburrido para los seguidores, pero vamos a ver cómo nos sale. Dios tiene tres características. Es omnipotente, es decir, que todo lo puede. Omnipresente, es decir, que está en todas partes. Y omnisapiente, es decir, que todo lo sabe. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Entonces Dios sabe lo que vas a hacer incluso antes de que lo hagas. Hay quienes cuestionan esto y lo confrontan con el libre albedrío, pero no vamos a entrar en esa discusión ahora, ¿ok? Según la iglesia cristiana, llámese católica, evangélica, mormona, testigos de Jehová o adventistas, el plan de salvación de Dios fue a través de su hijo Jesucristo. Él tuvo que morir en la cruz para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Si Cristo no moría entregado por Judas, no había plan de salvación. Entonces Dios creó malo a Judas para que éste lo entregara. Sería cruel pensar así, porque si Dios le hizo malo a Judas, eso quiere decir que no todos fuimos creados iguales frente a los ojos de Dios. Pero si nos vamos a la historia que no nos quiere contar la iglesia, tal vez haya que darle un poquito de más importancia a los evangelios apócrifos. Judas no es el malo de la película, sino es el apóstol que se sacrificó por amor para que todo esto llegue a pasar. Eso no te hace más sentido. Hubo previamente un acuerdo entre Judas y Cristo para que éste a través de una obra que iba a ser condenada por cientos y miles de años, Judas quedara como el malo dos mil años después, para que a través de esa acción pueda hacer que Cristo cumpla con su plan. Piénsalo. Tal vez entre el taxista y la chica pudo haber un acuerdo parecido para efectos evolutivos. Tal vez incluso ninguno de los dos en este plano tuvo conciencia de eso, pero la tendrán una vez que desencarnen. ¿Qué te parece si cortamos esto aquí antes de que sea más canzón y dejen de vernos nuestros seguidores? Dale, dale, me parece bien. De todos modos es muy interesante lo que dices. Muchas de las personas que te siguen ya habrán dejado hace rato de verte porque tal vez se imaginan que contigo todo tiene que ser chistoso. Me imagino que sí y anticipamos al principio, pero igual que el resto soy una persona multifacética y ese es el propósito de tener un canal en YouTube. Para muchos era una sorpresa porque no se imaginan que contigo se podía hablar de otros temas. Sí, supongo que sí y ojalá que esa sorpresa sea buena. Yo pensé que tú eres multifacético, que las personas más bien no lo eran. Al contrario, el señor que va a misa y que es correcto en el seno de su familia. Juega boli con los amigos, toca la guitarra y las de rock latino, maneja y dice malas palabras, le gusta un equipo de fútbol y es hincha a muerte. Es un tipo multifacético. Te puede hacer un análisis de fútbol, te puede hablar horas de religión, te puede dar una clase de cualquier cosa que haya estudiado en la universidad. Todos somos multifacéticos. ¿Qué facetas te interesa que la gente conozca de ti? Esa es una buena pregunta. No soy solo el tipo que hace chistes. Esa es una faceta muy divertida de mí. Yo la disfruto muchísimo, pero no es todo lo que soy. También hago otras cosas que me gustaría contarle a la gente. Te escuchamos. Dale. Soy aprendiz de músico. He escrito más de 70 canciones. El otro día grabé para TikTok una canción que le había dedicado a las madres y yo le escribí esa a la mía. Soy estudiante de espiritismo. Me encantan los temas espirituales. Tengo un podcast en Spotify donde hablo de esto. Ya tengo unos 20 capítulos más o menos. Abajo voy a poner el link para que puedan seguirme las personas que que así dispongan. Soy político. Me encanta la política, pero no desde la militancia en algún partido político, sino desde el buscar el bienestar para la gente. De hecho, tengo una ponencia que la conté en una charla TEDx que les recomiendo que la miren. También voy a poner abajo el link. ¿A quién admiras? A mucha gente del día a día, pero pero sé por dónde va tu pregunta porque eres yo. Te voy a contestar. Admiro a muchas personas. Te voy a citar a los que al momento de la entrevista me voy acordando. Admiro a Jack Fresco gracias al Say Gaste y su libro Diseñando el Futuro. Ojo, todo lo que voy a decir. Me gustaría que la gente que me escucha lo pueda anotar para leerlo y por lo menos investigarlo en Wikipedia. Me parece que le damos mucha importancia a Hollywood y creemos que no hay nada más allá de lo que ellos nos plantean y nos cuentan. Admiro a Matthew Rickard luego de leer En defensa del altruismo. Admiro a Pepe Mujica, luego de haber seguido su carrera. A Cecilia Bartoli, luego de haber escucharla cantar. A Jitata Dadueventi. A Pedro Almodóvar, luego de haber visto la mala educación. Todo sobre mi madre. Hable con ella. Carne trémula, entre otras. A Noam Chomsky, luego de haberme enseñado a identificar la metodología de manipulación de los medios de comunicación. Que se bajan los pantalones frente al poder sin descaro. A Carlos Julio Arosemena, gracias a todas las anécdotas que se cuentan del señor. Y de haberle seguido en aburridísimas sesiones del Congreso cuando era diputado, solo para esperar que él dijera algo. A don Jorge Icaza, luego de haberme enterado que fue excomulgado por la Iglesia Católica, gracias a Guasipungo. A Rafael Hugo y todos sus escritos de Ensojo, evidentemente. Que de paso quisiera autoinvitarme a escribir ahí. Admiro a Lindbergh, subido en el espíritu de San Luis, cruzando el Atlántico. Admiro a mi padre, que hoy me hace muchísima falta. Se fue cuando empezaba a tener las preguntas que solo él hubiera podido responder. Admiro a mucha gente de izquierda, por lo menos contestataria contra la derecha. ¿Eres socialista? En un mundo donde ser socialista es una mala palabra, yo casi lo soy. Me identifico, gracias a Chomsky, y más con el anarquismo que con el socialismo. Pero estoy de acuerdo con él en que para ser anarquista hay que pasar primero por la izquierda. Por eso me parece una payasada la postura de mi ley que se define como anarcocapitalista. No se puede ser anarquista cuando se es privilegiado. O sea, o por lo menos esa es mi posición. Hablemos de tu familia. No, mi familia es muy cómica. Yo exagero todo sobre mi familia y ese es mi material para TikTok. No me pidas que te hable de ellos porque me quedaría sin material para hacer humor. ¿Cuál crees que es tu principal defecto? Dormir temprano. Creo que me pierdo mucho de la vida de los míos. Me acuesto a las 8 de la noche. Eso. ¿Y cuál crees que es tu principal virtud? Tratar de ponerme en los zapatos de los demás para entenderles. No apurarme en tomar una posición. Tu hija mayor murió un 29 de mayo del 2007. ¿Cuánto te cambió la vida? No murió. No creo en la muerte. Prefiero decir que desencarnó. Y eso fue lo que cambió la vida de este Mati totalmente. Fue tan duro mi dolor que me juré que en lo posible ayudaría a personas que estuvieran sufriendo estos dolores como yo para que puedan salir más rápidamente. Pero no fue así de sencillo. No, no lo fue. Primero tuve que pasar el duelo yo y eso me tomó mucho tiempo hasta que conocí una forma. Mira, no quiero hablar de esto en este espacio así que te voy a invitar a encontrarme en Spotify por mi nombre, por Matías Dávila. Ahí tengo un audio que se llama Mi Camino 01. Escúchalo y ahí te cuento la historia completa con pelos y señales. ¿Crees que de quienes ahora mismo te estén escuchando existan personas que vayan a tu podcast? Creo que sí. La razón es simple. En los lugares menos esperados encuentras las respuestas que estabas buscando. Uno creería que una orientación así solo podría venir, no sé, de una iglesia o de un sacerdote o de un pastor, pero no es así. Cuando el alumno está listo, acuérdate, aparecen los maestros. ¿Quién es el boca floja? Es la mejor pregunta que me han hecho todo este tiempo. No estoy muy seguro. Antes escribía y firmaba como Matías Dávila boca floja, pero luego se hizo popular el boca floja en el TikTok. Este personaje tiene una forma particular de hablar, de pensar, de encarar los temas que no necesariamente corresponden al Matías. Entonces el boca floja podría ser el personaje, pero antes ya escribía con ese nombre. Entonces el boca floja es el nombre artístico del Matías. Eso significa que el dramatizador, el escritor, todos los artistas, incluso podría ser el cantante, están dentro del boca floja. ¿Tienes enemigos? Sí, los gobiernos, pero no hablemos de política. ¿Tienes miedo a quedar mal con alguien? No tengo miedo de hacer que esta charla sea más pesada de lo que ya puede ser. Nunca he tenido problema con definirme políticamente. Realmente recuerda que soy de izquierda, es decir, así ahora se nos vea como corruptos, narcotraficantes y lo que sea. Además de eso me da chiste, porque parecería que ellos, los de la derecha, no han pactado con el narco, no han sido corruptos y esa es una estupidez que nos han vendido los medios de comunicación. ¿Crees que los grandes medios de comunicación apoyan a la derecha? Insisto, quisiera no hablar de esto y esta será la última pregunta que te contesto en relación a este tema. Los medios de comunicación apoyan a los gobiernos de derecha, no solo lanzando cuanta basura puedan en contra de los miembros de la izquierda, no importa si es real o no, porque ellos saben que si lo dicen una sola vez, no importa, ahí queda en el aire como una pseudo verdad, entre comillas, ¿no es cierto? Creo que más daño hacen los medios de comunicación callando lo que hacen los gobiernos de derecha, socapar la corrupción y la mediocridad de ellos los hace cómplices. ¿Qué piensas de la comunidad LGTBIQ+, pienso que antes de definirse sexualmente son personas y basta con que sean personas para que gocen de todo mi respeto. Hay gente de la comunidad que hace grandes aportes a la comunidad y creo que algunos me imagino que hacen lo contrario, pero de estos no solo hay en la comunidad LGTBIQ+, creo que hay en todas partes. Podemos volver al tema de los curas que abusan a los menores. Respeto mucho a las personas, independientemente de su inclinación, sus preferencias políticas, su posición económica o su credo religioso. Peor aún su raza. Tienes un ojo torcido y te molestan mucho por eso en los videos. Esta es otra de las cosas que respeto mucho. Yo no elegí tener estrabismo, así nací. Entonces, si naciste así, o negro, o mujer, o de una preferencia sexual determinada, ¿por qué razón deberían discriminarte por eso? Es ilógico, porque eso tú no elegiste. ¿Quieres molestarme? En esta entrevista te estoy dando todos los argumentos para que me digas lo que quieras decirme, pero por mi forma de pensar, no por mi color de piel, no porque tengo un ojo torcido o porque tengo el pelo negro. ¿Te hace daño que te hagan bullying? No, a mí personalmente no, pero pienso en los adolescentes que en este momento están sufriendo discriminación. Es terrible. Muchos llegan a terminar con sus vidas y eso hay que cortar de raíz. ¿Qué deporte te gusta? ¿Eres hincha de algún equipo? No creo en el fútbol. Creo que es lo peor que le puede pasar a un país como este. En 1844, Max publicó un libro donde decía que la religión es el opio del pueblo. Ya, eso es lo que yo creo del fútbol. Gracias. Los pocos seguidores que teníamos viéndonos seguramente ya apagaron sus navegadores. Espero que no. El fútbol nos hace creer que no servimos para nada, que como ecuatorianos siempre jugamos como nunca para perder como siempre. Sabías que cuando el Ecuador gana disminuye el riesgo país. Pero eso es buenísimo. Imagínate que un deporte pueda generar eso. Hasta ahí está bien. Pero imagínate ahora qué pasa cuando pierde. Y ahora dime cuántas veces ganamos. No somos la Argentina. Creo que necesitamos un fenómeno distinto que nos haga creer que sí podemos. Que vamos a salir de esto. Pero el fútbol para mí es el peor referente. No solo creo que deberíamos fijarnos en algo como nuevas disciplinas de las que nos estamos destacando, sino que ya es hora de que con toda esta biodiversidad y estos paisajes y el clima de ensueño que tenemos inventemos nosotros otro deporte. Dice, hablas del Ecuador, pero no eres muy nacionalista. No, no lo soy. Nací aquí, pero si hubiera podido elegir, créeme que hubiera nacido en otro lugar. Pero entonces, ¿por qué hacer énfasis en hablar del Ecuador? Porque coyunturalmente es el suelo que pisamos. Esto, mal o bien, de alguna manera nos une y socialmente está reconocido. El otro día, cuando se graduó una persona muy importante en mi vida, canté el himno nacional a los años. Me emocioné mucho. Cabe indicar que yo no estoy de reconocer símbolos patrios. Creo que es hora de serles fieles a otras cosas. Los niños, por ejemplo. Por eso también me molestó lo de Alondra Santiago. La gente indignada porque ella ofendió al Ecuador. Por favor, elige serle fiel a otras cosas como los niños para que no tengan desnutrición crónica infantil y para que no sean abusados. Elige serle fiel a los pobres para ayudarlos con un pequeño porcentaje de lo que tienes. Eso también nos haría ser Ecuador. Sí, o ahí nos hacemos los de la vista gorda y solos con Alondra Santiago. Conste que yo no hablé de política. No, no, ahora fui yo. ¿Qué miras en el cine? Me gusta mucho el cine latinoamericano. El argentino me encanta. Disfruto mucho las películas en las que actúa Ricardo Darín. Pero Pedro Almodóvar, el español, es un grande y tiene una propuesta muy interesante. Recién vi una película que se llama Lion del cine indio. Fantástica, fantástica. Creo que el cine que viene aquí es súper limitado. Y creo que nos ha castrado la percepción de la belleza. Barbie, por ejemplo. Eres todo menos pro norteamericano. No, 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 no. Crecí gran parte de mi vida junto a grandes norteamericanos. Creo que como personas son fantásticos. Discrepo con sus políticos y principalmente con la forma que ellos tienen para consumir en exceso. Sin pensar en el resto. Pero creo que son excelentes personas. Tengo grandes amigos allá. Y ellos tienen cosas fabulosas que hay que reconocer y que hay que imitar. Hablemos de cómo haces humor. Es difícil hacer que la gente se ría. Creo que todo va a depender de la capacidad que tengas de observar. Un buen cómico es un gran observador. El buen cómico es el que se detiene en detalles. El que hace que su público se identifique con lo que dice. Consumo mucho humor. Pero hay humoristas que no entiendo. Te voy a poner un ejemplo. Andrés López. El de la pelota de letras. Es un tipo que es reconocidísimo en Colombia y aquí. Pues bien, yo no lo disfruto. Porque yo no lo entiendo. Hay muchas personas que dicen que incluso aquí en el Ecuador. Sus madres y sus padres eran iguales. Los míos no. Yo vengo de un hogar donde mis padres me tuvieron a los 18 años de casado. Lo que él cuenta no es algo que yo haya vivido. Por eso es que hay que entender que el humor que yo hago no le va a gustar a todo el mundo. Hay gente que se identifica plenamente conmigo. Pero hay otros a los que puedo parecerle sumamente antipático. Ellos no se identifican con mis vivencias. Es decir, con la forma en la que yo cuento mis historias para hacer humor. ¿Todo lo que dices en tus TikToks es de memoria? No. Lo hago con un guión. Cada documento tiene 20 o 30 frases. Y cada frase tiene un número. Entonces cada TikTok tiene alrededor de 20 o 30 líneas. Me las voy aprendiendo de memoria frase por frase. Y luego las digo en cámara y lo edito por corte. ¿Haces solo los guiones? No, no siempre. Hay guiones que los hacemos con mi esposa. Y ya tiene un muy buen sentido del humor. Los dos crecimos en familias parecidas. Y con convivencias parecidas. Eso hace que tengamos como incluso muchas palabras de esa época en común. ¿Te imaginaste vivir del humor? No. De hecho, la rectora del colegio en la que me gradué, pasé por seis antes de graduarme en ese, me dijo medio reprochándome que si quería ganarme la vida hablando pendejadas. Lo simpaticísimo es que hoy vivo y me gano la vida hablando pendejadas y gano muy bien de esto. ¿Cuál es el límite del humor? No sé, iba a decir el respeto al otro, pero no sé si ese sea la línea límite, porque si trata siempre de no hacer enojar al resto, vas a sacrificar tu humor. Va a ser muy complicado que puedas hacer humor. Pero por otro lado es interesante que cuando uno es cómico, ese es el argumento. Todo será chistoso hasta que nos falten el respeto a nosotros. Si cuento un chiste de Jesús, la mayoría se va a matar de la risa. Yo no soy. Partícipe de ese tipo de chistes, por ejemplo. No me voy a reír de algo que hable de Jesús, pero para la mayoría puede ser un gran chiste. Ahí la pregunta es, ¿es mi incomodidad el límite? Y cuando tenga un chiste de Correa o de la OTAN o de los niños del África, ¿qué hacemos? Lo que sí creo es que hay que ser inteligente. No es necesario ofender, pero tampoco es sencillo no hacerlo. Muchas veces ofendemos sin querer. No sé cuál sea el límite del humor. Así que frente a esa pregunta yo paso. ¿Qué tipo de humor consumes? Me gustan mucho los monólogos. Por ejemplo, Carlos Vallarta, Ricardo Farril, Sofía Niño de Rivera. Me gusta mucho el humor mexicano. Como todos los niños de mi edad, crecí con el Chavo del Ocho, pero además mi padre tenía algunos acetatos de humor. Recuerdo a Lucho Navarro, a Gila, a Verdaguer. Luego crecí y un tío mío me regaló un cassette del Coco Legrán y el cassette de Cachos de Marta Poli de Chiriboga. Pero consumo menos humor del que me gustaría. Por ejemplo, aquí, si no te puedo decir que me gusta el humor gringo, porque no depende de mí. No le cacho. Veí Friends, por ejemplo, vi un capítulo y me aburrí. No me gusta la comedia gringa. Creo que he disfrutado unas dos películas de ellos. Me gustan mucho los sketches de Mota, de Franchella. Me gusta mucho ver Videomatch. Por ejemplo, disfruto mucho del Club de la Comedia, que dan Antena 3. El humor español es a lo bestia. Hay una película que me encantó, es española. Pero para disfrutarla tienes que entender previamente el conflicto de Cataluña. Se llama Los Ocho Apellidos Vascos. Y cuando la hayas disfrutado, mira Los Ocho Apellidos Catalanes. Tienes que entender el conflicto catalán y el conflicto del País Vasco. Oye, en todos los videos nos invitas a que te compremos tus libros. ¿De qué hablan? Antes de haber creado un TikTok fui escritor. Escribo desde que tengo seis años. Me encanta. Mis libros son irreverentes. Yo soy de decir un montón de cosas con humor. Te podría decir que un 90% de mi libro es una historia de historias cómicas. En mi segundo libro invité a dos personas que quiero mucho para que escriban conmigo. La una es Magali Villacrés, que ahora mismo vive en España. Y la otra es Ana Cristina Vega, que es comunicadora y trabaja en Medicina Alternativa. Admiro la forma en que estas dos señoras hablan de la vida. Me río un montón con ellas. Ya no tengo el primer libro, solo tengo el segundo. Leerlo es súper divertido. Me reí mucho escribiendo. Y sé que las personas que estén del otro lado van a reírse mucho leyéndolo. ¿Cómo hace la gente que quiera comprarte el libro? Es fácil. Solo tienes que entrar en www.matiasdavila.com, tienes que encontrar un ícono que dice comprar libro, llenas un formulario, haces una transferencia de 12,99 y te mandamos a dejar el libro a tu casa. ¿Cuánto vale? Te decía, cuesta 12,99 y el envío a cualquier parte del país no tiene costo. Oye, si llegamos a tener más de 10,000 vistas, ¿podemos tener más espacios como estos donde hablemos de otros temas? Me encantaría, pero ¿sabes qué? Lleguemos primero a las 10,000 visitas. Mati, quiero agradecerte mucho por este tiempo en que nuestros seguidores pudieron conocer otra faceta tuya, gracias por abrirte con nosotros y por enseñar esa otra cara. Yo soy quien te agradece. Y claro, agradezco a todas las personas que nos han visto y que han disfrutado tanto esta entrevista como la disfrutamos nosotros. Hasta una próxima y gracias a todos.